Los referentes de la espada mundial vuelven a citarse en la ciudad de Cali para participar en el Grand Prix 2023, primer evento que otorgará puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. El certamen se efectuará del 5 al 7 de mayo en las instalaciones del Coliseo El Pueblo. Johan Arias, presidente de la Liga Vallecaucana de Esgrima. Hola, bueno, muchas gracias por esta invitación. El día de hoy queremos extenderles para que nos acompañen en el Coliseo El Pueblo el 5, 6 y 7 de mayo a partir de las 8 de la mañana. La Esgrima Mundial va a estar en Cali, en el Cali Grand Prix de espada, un evento que ya cuenta con la confirmación de más de 50 países, más de 300 deportistas. Ha sido un gran evento, es uno por continente, ya pasamos por Doha en Asia, por Budapest en Europa y ahora el continente americano lo recibe Cali. Vamos a estar aquí, ya hay confirmados campeones de talla olímpica como Canonen de Francia, que fue campeón olímpico en Tokio, Rubén Limardo en Londres 2012, todo el equipo italiano femenino, la brasilera Morenhausen, que está de los primeros lugares en el ranking. Una invitación especial para todos los caleños, es un evento de entrada totalmente gratuita, únicamente presentando el documento de identidad para el registro. Podemos vivir esta gran fiesta, va a estar las finales transmitidas por el canal olímpico, adicional a eso también por Telepacífico, por si no nos pueden acompañar, pero confiamos en que van a estar pendientes de este gran evento deportivo.